¿Cuál es la diferencia entre un equipo que viene tensionado dos semanas de trabajo, que sabe que la semana que viene empieza su competición, digamos, porque quedar primero, pues si oís a Dusko le sirve de bien poco, y lo que empieza realmente para ellos ahora es el play-off y pasar eliminatorias, y eso es lo que realmente están pensando ellos, y nos encontramos con un equipo tensionado, que el partido de despiste ya lo tuvo la jornada anterior en Fuenlabrada, donde venían de ser ya primeros, hacer historia, en victoria habiendo ganado todos los partidos, etc., y eso, bueno, pues es el partido de despiste. Hoy ya vienen tensionados contra un equipo que lo intenta y que mantenemos el primer cuarto, pero que en cuanto han venido las primeras dificultades ya no estábamos con la suficiente capacidad de reacción para ponernos a competir el partido. No puedo hacerlo, lo que dije después de la alegría de ganar el Real Madrid, o sea, yo no puedo estar satisfecho, yo creo que podíamos haber dado algo más, pero sin más trabajo, o sea, no habiendo regalado los tres partidos que hemos regalado, ha habido tres partidos que lo hemos regalado, Pamesa aquí, Fuenlabrada allí, y algún otro que puede ser como el de Unicaja o el de Badalona allí, y dices, bueno, pues con el mismo trabajo, sin estos tres regalos que hemos hecho nosotros, que no es que nos hayan ganado, sino que lo hemos perdido nosotros, pues el equipo hubiese estado en otra línea. Por tanto, bueno, no puedo estar satisfecho, la nota, yo diría que un bien raspadillo por abajo, ¿no? Lo suficiente suena muy mal, pero un bien raspadillo, raspado, ¿eh? Sobre todo por la historia pasada inmediata, si no fuese sido así estos años de atrás, dices, bueno, pues estaríamos mal, pero bueno, así yo creo que hemos parado la caída en libre y hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando. Sí, sobre todo de Sevilla más hacia acá, ¿no? De Sevilla, porque Sevilla es miércoles y todavía la inercia del partido del Madrid y el estar enchufados todavía, y al haber conseguido el objetivo, pues ahí todavía llegábamos, yo creo que con esas opciones, ¿no? Sí, pero yo creo que es más, hay que hacer un análisis más frío y más profundo todavía, así que, sobre todo, haces más que mirar y valorar lo de atrás, que ellos siempre han sido un año complicado, difícil, por situaciones, de club, de equipo, etcétera, y yo siempre lo voy dejando atrás, ¿no? Y miro a la siguiente acción, el siguiente, y eso parece que se me olvida rápidamente, y entonces he pensado más en las posibilidades de futuro, de construcción del año próximo, de intentar acertar en lo que debemos mantener, en lo que debemos cambiar, más que en pasar, decir, bueno, pues el año ha sido y empezar aquí a sacar todas las historias que hemos tenido. Bueno, pues ha sido un año complicado, se ha salvado, bueno, con corrección, nada más, y estoy más pensando en eso, en quién y cómo debemos hacer para que el año siguiente no cometamos los mismos errores. Bueno, yo creo que el Barça está muy fuerte, ¿no? Si mantiene la línea, el Barça está muy fuerte, y aunque no tenga el factor cancha, ya se vio en la Euroliga que le puede dar la vuelta, ¿no? Entonces, para mí, los dos más favoritos son Tau, Barça, y puede haber un tapado. ¿Quién es ese tapado? Pues ese tapado, entre el entrenador de ese tapado y yo, hemos ganado diez ligas. ¿Quién es? Yo he ganado una solo, ¿eh? El otro nueve. Y es Unicaja. Entonces, yo creo que Unicaja puede ser el equipo tapado del playoff, que está ahí, que, bueno, se quedó fuera pronto de Euroliga, está ahí desde abajo, lleva ya semanas jugando solo un partido semanal, ha dado tiempo a trabajar, a recuperar, llegan casi, creo que todos, y entonces puede ser el tapado, pero para mí, los dos más fuertes pueden ser Tau, Barça, ¿no? Y si me tengo que inclinar, me dices algo, por Barça. Gracias. 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 Gracias.